y que hay amigos de youtube todos sean bienvenidos a un nuevo gameplay y bueno otra vez estamos aquí en ivi y bueno no me acuerdo exactamente qué pasó en el último episodio nada me acuerdo que ahora ya somos tres es este gary y mari y ivi o sea somos exactamente nosotros tres y sin mal se me equivoca esta cosa flores de la flores de la envidia ok flores de la envidia ok dos puertas quiero derecha izquierda derecha a derecha está cerrada genial entonces izquierda ok esto no me da confianza y hay un conejo que no es igual a todos así que este conejo este conejito de adorno un conejito de adorno ok puros conejitos de adorno la joder que me está estorbando un puto anuncio de skype bueno ya se quitó la destrucción del corazón si tu espíritu sufre demasiado muy pronto comenzarás a tener alucinaciones y al final serás destruido y lo más preocupante de todo es que ni siquiera serás consciente de ese hecho ok eso es raro ok eso es raro ojos rojos por el amor de este cuadro está a vi este cuadro esta habitación porque es tan inquietante en serio yo creo que es una monada que como puede ser que esta cosa una monada eh yo creo yo creo que lo es y tu y vi es una monada me gustaría acariciarlo no lo sé la verdad es que yo no sé si esto sea una monada porque no tiene nada de monada no lo sabes que quieres decir bueno está bien en cualquier caso trataremos de salir lo más rápido posible de este lugar tan tenebroso me siento observado en esta habitación es muy inquietante ok what the fuck que aquí el conejito está hecho pedazos hay algo que reluce entre los fragmentos has obtenido la llave violeta genial ok ok ya tenemos la llave violeta así que ok eso no wow un sonido viene del cuadro eh este sonido se oye cada vez más fuerte joder joder eh algo se aproxima desde el suelo vámonos vámonos de aquí esto se va a poner esto se pone feo alejémonos del cuadro ibi cuidado joder estáis bien ah me ha dado un susto ibi te has hecho daño me ha asustado pues me ha asustado nada más ha sido un poco de su ha sido un poco sobrecogedor pero mientras no te vaya mientras no te hayas hecho daño pero con estas cosas en el camino puedo no puedo llegar a ese lado quizás podría encontrarlas espera que es esto estas plantas son de piedra y ahora que oye ibi tu has cogido una llave de esa habitación verdad quizás esa llave abra la puerta de ahí puede que encontremos algo a que ayude a eliminar estas plantas en esa habitación echemos un vistazo bueno me pregunto si podéis arreglárselas bien será pan comido verdad la verdad que si ibi prefiero no separarnos es que la verdad este juego me ha sorprendido con cada cosa bueno eso creo vamos a poner que eso creemos ves ibi opina lo mismo que yo caray que entusiasmo bueno supongo que valdrá la pena pero si no encontráis nada aseguraos de volver aquí vale ya pensaremos que haremos con respecto a estas plantas claro entendido vale vamos ok cuídate mucho gary has usado la llave violeta y debí de hecho de haber guardado antes vamos a guardar porque ya salieron de esas pinches monstruos que no me traen confianza joder joder un boceto de algo extraño esta repleto de herramientas de pintura hay algo útil por ahí hay un cuchillo de paleta en el fondo quizas podríamos cortar esas plantas con eso intentamoslo dudo que sirva dijo que era una cuchara no no dudo tiene razón ya no funcionará pero creo que me lo quedaré ya sabes por si acaso ok esta negra se quedó eso está lleno de papeles de dibujo amarillentos está lleno de pinceles desgastados no veo nada que parezca realmente útil de momento porque no volvemos a por gary me ha pegado un susto joder que onda revisemos la última caja está repleta de varios tipos de pintura falta la pintura roja pero que eh la puerta cuando se movió eso no no estaba pegado a la pared vamos a moverla perdón si algo pasó ahí se ve algo raro es que sin querer apreté un botón que no era perdón preparada es inútil ni siquiera se mueve que hacemos si vi no podemos salir por aquí joder no hay más remedio que seguir por aquí vi pues si no habrá más remedio joder ok pasó una sombra y esa pelotita está cayendo no me trae confianza mierda se ha roto se ha roto algo rojo está estallado aquí algo rojo ha estallado aquí perdón joder creo que de aquí cayó payaso si de aquí cayó what the fuck me sacó un pinche sustote quiero que te diviertas si vi que mierda ven a un mundo divertido sin adultos estaremos juntos tú yo y nuestros amigos pero que chingados claro que no no me pienso quedar aquí ni un puto segundo más guardemos aquí y no tenemos a gary me pregunto que estará haciendo gary le hemos dejado un poco abandonado ah se están tomando su tiempo me pregunto si habrá sucedido algo y vi mary podéis oírme es inútil sabía que no debí haberles dejado solas y ahora qué wow puedo manejar ahora ah no todavía no supongo supongo que volveré a investigar supongo que volveré a investigar esa habitación de nuevo por mucho que odie volver ahí joder joder podemos manejar a gary que bien ok what the fuck que pasó esta ya no es la misma habitación ojos rojos no importa cuántas veces lo mire definitivamente eso no es una monada de hecho y ya aparecieron más muñecas esto no me trae buena pinta un muñeco inquietante ok esta madre está tirada y que anda un muñeco inquietante nada más esto es todo lo que dice vamos a ver aquí el librero porque esta hace rato nos dijo la destrucción del corazón si tu espíritu sufre demasiado muy pronto comenzarás a tener alucinaciones al final es lo mismo vamos este nos dice algo ahora nada que desastre por aquí what que pedo ah se ha movido porque no me di cuenta antes o bueno puedo salir por aquí ok y vamos a guardar no no hay salida no hay no hay razón ok creo que esto es para regresar con ellas hay una cuerda colgada desde el techo tirar de ella what tiene que andar de broma esto apaga la luz ah gracias al cielo pensé que no iba a volver la luz a ver a ver tirar de ella what the fuck concha tu madre hay una cuerda a tirar de ella jodete ah que es eso hay una cuerda a tirar de ella oh interesante ya les pude poner eso vamos a tirar de esta por último what the fuck puta madre que pedo un fluido rojo fluye desde este muñeco empiezo a estar muy harto de esto pues la verdad fíjate que yo también Gary fíjate que yo también está cerrado creo que ya no hay nada más que hacer por aquí y bueno a ver y esto es para regresar con las chicas vale ok ok y vi mira ahora y se me cerra el pinche juego valvera este podemos cruzar podemos cruzar en el mirar fíjate eh que estas haciendo Evie venga crucemos mmm ok cruzaremos creo que si joder que no me trae what hace un ruido rarito algo se mueve dentro de esta caja cerrada Evie mejor no abramos esa caja estoy esta vez de acuerdo con Mary que mierda mmm mmm oye Evie puedo preguntarte algo Gary es tu padre que va que va mmm así que que tu padre es otra persona entiendo eh tu madre es buena contigo Evie que onda porque me haces este tipo de preguntas esta chica si ah eso es bueno quieres volver a ver a tus padres pronto verdad que si yo también quiero salir de aquí ok esta chica es cada vez más rara ok vale que hay oh aquí hay una llave hay algo en la mesa has obtenido la llave del árbol pero que onda con esto la dama sin paraguas vale no puedo cruzar por ahí es lo más seguro está cerrada vamos a recargar vida aquí que es esto chivado si lo con sextillo guardia de eso está cerrado que es esto debemos ponerle nombre hilo celestial inquietud maravilla nocturna oh genial la tiene ok los días finales de una chica era así una vez una niña pequeña dicha niña fue con sus padres a una galería de arte de repente la chica se dio cuenta de que había perdido de que se había perdido entonces buscó por toda la galería pero no pudo encontrar ni a sus padres ni la salida asustada indefensa sola hambrienta y sedienta se tropezó y se hizo daño poniéndose su cuerpo más allá de su límite la última página contiene una ilustración de la niña desplomada joder recopilación de trabajo de huerta contiene información de los cuadros de huerta ordenados alfabéticamente echemos un vistazo a ver página de la dama de rojo 6210 se dice que este cuadro está basado en una amante que tuvo en ese momento pero el mismo ha negado ese hecho en realidad huerta se basó en esa y mujeres que trataba que trataban de seducirlo por su herencia no conoces algunas palabras vale ok ok ahora echemos la m malabarismo 6223 una obra basada en un en un malabarismo que vio en el circo junto a su nieto dejar de quitar el dedo de ahí debo de dejar de quitar el puto dedo de ahí volvió a presionar el botón que no era debido a que es extremadamente raro que huerta usé personas reales como modelos esta pieza tiene un valor incalculable ok ah no espere me falta una la P el pez 6 6.235 a pesar de estar en una escala de grises esta obra tan curiosa hace un uso inteligente de las sombras y los ángulos para dar el la impresión de color esta representación tan que no conozco algunas palabras evoca una gran variedad de emociones en las personas con tan solo las no conozco algunas palabras ok ya eso era todo en la habitación y ok vamos a ver ahora este cuarto que es este lugar no tiene color una paleta y un pincel fluorescente es como si hubiera alguien ahí ok hay algo en arcoíris en el lienzo no puedo cruzar joder tío joder vamos a echarle vistazo a este último cuarto para ir con Gary está cerrado ok vamos con Gary pero que coño joder joder que onda con eso tío algo me dice que eso lo tengo que mover con Evie y las otras lo que viene siendo este cuadrito ok vamos a ver así que habrá que regresarnos hasta acá si algo no sé por qué algo me lo decía que tenía que mover eso hacia algún lado pero la pregunta es hacia dónde esa es la esa es la maravillosa pregunta lo tendría acaso que tirar ok ok regresaría hasta acá nada más para evitarme las molestias ahorita de volver a venir hasta por acá ok guardamos y ahora vamos de nuevo con Gary genial sabía que esto tenía que terminar pasando ahí estuvo oh si soy un genio vamos por aquí un muñeco inquietante hola Gary hola Gary no me gusta la soledad llévame contigo ni pinche muerto te llevo conmigo qué pedo un muñeco inquietante oye por qué no me llevas porque estás bien pinche feo y no te pienso llevar pero qué coño por qué me ignoras es que me odias a ver un muñeco inquietante no te puedo recoger con chatumada parte esas de la pero que no jodas oye juega conmigo sé muchas cosas que podemos hacer juntos ni mierda pero tú sigues apareciendo insistentemente y también tengo muchísimos amigos te los presentaré mi madre es mejor a correr Gary a correr pero qué onda con esto quédate aquí para siempre mi madre es pinche mono feo estás más feo que el muñeco inquietante hasta cuándo vas a seguir perdón hasta cuándo vas a seguir siguiéndome basta ya estoy ocupado y no pienso ser tu amiguito patearlo apartarlo apartarlo nada más no hay que ser culeros sería mejor que no que no me involucre involucrarme con esto what the fuck está cerrado qué has dicho que tu puta madre no te pienso llevar puto bicho feo inquietud inquietud malabarismo eh a ver cómo dijo que se llamaba anzuelo eh oh ya veo por qué dice no hay ni un puto anzuelo por aquí un jarrón lleno de agua colocar la rosa azul está cerrado maravilla nocturna oh creo que a lo mejor en el cuarto donde está Ibi y Mari me van a preguntar los nombres y aquí es donde los puedo coger o sea aquí están las obras maestras es una especie de pedestal ok ya hay algo aquí consigue las siete bolas de pintura y entonces la habitación se colocará y un puente se creará bolas de pintura me pregunto dónde estarán oh es lo que necesito para que ayude a esta Mari y Ibi está cerrado por aquí no voy a poder pasar estas por aquí debo de su también está cerrado concha su madre mmm el pomo está extrañamente helado oh vean aquí hay uno qué es esto es suave pero parece que es bastante frágil quizás sea una bola de pintura has obtenido una bola de pintura de color amarillo eh ha desaparecido pero tú qué chingados haces aquí estaré siempre contigo mi casa está muy cerca puto mono feo que no me sigas wow aquí está la bola amarilla flota encima del pedestal vale son siete colores y va a estar cabrón conseguirlos este sigue cerrado creo que por aquí puede pasar sí qué le pasa a esta habitación no me gustaría quedarme mucho tiempo aquí joder ni a mí tampoco no me morí es caminar muy rápido porque si no te chingas automáticamente ya tengo ya tenía la bola amarilla no si vemos dónde está aquí es que todavía la bola está por acá hay volvices a salir bueno ya sabemos por lo menos qué pedo me pregunto dónde estarán ok me pregunto dónde estarán bueno ya sabemos dónde está la roja y la amarilla así que vamos por esta vamos a obtener la bola ha desaparecido ok ok esta ya desapareció y vamos a guardar y ya tengo todas las mis todas las vidas supuestamente ok ok ya me bajó un chingo de vida esa madre no saben por qué siento que la cagué porque aparte y vi y ellas estaban atrapadas por un humo igualito a éste voy a intentar llegar a este jarrón siento que tengo que llegar hasta ahí no sé por qué no porque le di nueva partida ok ya regresamos así que vamos a continuar con esto gary ok y como dije quería llegar hasta las 10 de esas chingaderas así que voy a hacerlo pero para llegar hasta el jarrón de allá un paraguas cogerlo dejarlo cogerlo has obtenido un paraguas ok puedo obtener el paraguas a ver según tengo 10 vidas ah que la co... ok ya por fin espero ya no volver a comentar errores y antes de acabar este episodio si tengo duda de esto ok o sea puedo a ver voy a ir directamente por esto y yo sé cómo me queda tiempo para ir por eso no hay agua en el jarrón estás cogiendo 1,2,3,1 ok ahí hay una palanca que no había notado hasta ahorita y creo que ya sé cómo resolver ese acertijo antes de que acabemos el episodio así que debe de haber una manera de poder quitar esto y con las 10 nos alcanza perfecto puta madre tengo que tener los pasos totalmente certeros a ver mire por el lado donde está el paraguas y será el último intento y si no lo logro ahí se queda el capítulo porque está como que medio rarito esto ay concha tu madre ok por el paraguas no puedo ir así directo en seco y ya la volví a cajetear bueno a ver seguimos con esto ya después de mi último pinche errorcito como de costumbre ya mía ok hasta aquí me quedan 6 y de aquí no llego es que no llego ha de haber otra pinche forma de llegar ahí se me hace el único que recogeré será la bola y esto ya se extendió bastante ok ok ya y ya hay dos ya tengo dos bolitas de esas vuelvo a tener 10 ok mmm interesante creo que ya se como resolver el acertijo a ver antes de irnos sé que ando con esto pero es que el capítulo está muy emocionante ok no sé por qué algo me dice que el paraguas va aquí no no va aquí una voz viene desde el cuadro en qué año nací what error joder au vale en alguna parte me dirá en qué año nació de seguro pero no aquí en este momento no más tengo dos bolas me faltan 5 a ver a ver o sí que está allá vale vamos con esto a ver el pescador el pescador aunque no hay nadie en aquí vale esta madre está rara a ver pero las vidas de ibi no me aguantan hasta allá esto sí ya me quedé aquí trabado otra vez bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado recuerden si te gustó dale like este compártelo ponlo en tus favoritos créeme con eso me ayudarías bastante y bueno hasta un próximo episodio de ibi y sean felices adiós chao